Ha sido una jornada magnífica donde la delegación de San Justo, a través de Palito, de Lorena, han convocado a todos los profesorados de la ciudad de San Justo para poder dar algunos tips que llevaban por título Me recibí, ¿qué hago? Y en algunas oportunidades hemos llamado Me recibí, ¿y ahora qué? Bueno, ahí estuvimos trabajando y charlando con los alumnos del último año del profesorado para saber qué hacer con esa constancia, cuando todavía no tenemos el título, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, qué nos espera, qué nos va a pasar, por dónde tenemos que ir pasando, cómo hacer una inscripción, qué es lo que es un reemplazo, qué es lo que es un interinato, qué es ser suplente, qué es un escalafón, quién hace los escalafones, de dónde emanan, cuáles son los miembros, por quién están integrados, si por sindicatos o por el gobierno provincial. Bueno, todo este tipo de cosas que van a ayudar a la vida cotidiana de un recién recibido del profesorado para que vaya trazando los pasos correctos para integrarse en lo que es el sistema educativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!